Hola, buena tarde. A ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Hacemos esto en inglés? ¿Hacemos esto en portugués? ¿Hacemos esto en español? Vale, ya decido yo. Lo vamos a hacer en español, por favor. Porque si no, no seré capaz de hacer llegar el mensaje. Sobre todo porque de lo que vamos a hablar hoy... ...internet de las cosas es algo tan nuevo... ...pues que es complicado tanto de explicar como de entender. Internet de las cosas, sobre todo es tecnología. Es hardware. De lo cual no hay mucho, normalmente, cuando hablamos de proyectos tecnológicos. Y ahora, esto es de los temas que está más de moda... ...y donde, aunque desarrollar productos de hardware es muy complicado... ...cada día es más fácil. El mensaje más importante para mí hoy... ...hoy... ...más importante para mí hoy... ...es que... ...internet de las cosas, como está... ...está muy relacionado con la tecnología... ...el hardware es muy importante... ...pero sobre todo va de los creadores. Sobre todo va de la imaginación, de la creatividad... ...porque como veremos ahora... ...internet de las cosas... ...es capaz de juntar una serie de tecnologías... ...que nos permiten hacer cosas... ...que no se podían... ...hacer hace sólo cinco años... ...no sólo... ...porque... ...la tecnología está disponible... ...es decir, los elementos están ahí... ...sino porque además... ...es más fácil para cualquiera de nosotros... ...construir cosas en el mundo de Internet de las cosas. Y en gran medida lo que propone... ...Thinking Things... ...es precisamente... ...ayudar a cualquier desarrolladora... ...construir cosas... ...en Internet de las cosas. ¿Alguno de vosotros ha estado trabajando... ...en algún proyecto de hardware... ...de los que estáis aquí? ¿Hardware? ¿Sí? ¿Trabajando directamente sobre hardware... ...o desarrollando para hardware? Las dos cosas, siempre hay las dos cosas. El motivo de esta presentación hoy es... ...es que profundicemos un poco más... ...sobre qué cosas son realmente Internet de las cosas... ...qué papel juega el hardware y la tecnología... ...y sobre todo, qué papel juega el maker... ...el developer, el creador... ...el que es capaz de construir soluciones... ...que hoy en día no existen. Porque Internet de las cosas a día de hoy... ...no es más que tecnología... ...preparada para crear soluciones... ...y donde hay unas oportunidades enormes... ...pero que todavía no se han traducido en realidades... ...y ese es el mejor terreno... ...para los desarrolladores. Es el mejor momento. Terreno virgen donde construir cosas... ...y ahora mismo la tecnología y la capacidad de desarrollar cosas... ...es mucho más fácil que antes. Os voy a poner un ejemplo muy rápido... ...de cómo pasamos de esto... ...a lo que realmente es Internet de las cosas... ...que son productos. Los creadores pasan la tecnología... ...y basándose en la tecnología a productos. ... ¡Suscríbete al canal! 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 eso, si lleváis eso a cualquier objeto desde una lámpara a una pelota a lo que se os ocurra, donde podéis encima actuar sobre el objeto e interactuar de esa manera con el objeto estamos dotando al objeto de unas cualidades enormes pero no nos engañemos dotar a una silla de tecnología no siempre sirve para algo es lógico, ¿no? la silla, tal cual está inventada ya es un invento increíble puedes estar sentado durante horas ¿cuánto cuesta una silla? por 20 reais, imaginemos el valor que te da una silla es enorme para que un producto dotándole de capacidad de medir de datos, de comunicación y de poder actuar y que tenga valor realmente tiene que ser mucho más pero la tecnología nos permite hacer mucho más ahora vamos a ver ejemplos de productos que hay en el mercado y veremos hasta qué punto han sido capaces de sacar estas cuatro variables ¿estamos de acuerdo con estas cuatro variables? ¿es mentira lo que he dicho? ¿es verdad lo que he dicho? vamos a verlo habréis oído hablar de NEST ¿quién no ha oído hablar de NEST? ¿no? ¿quién sí? ¿los mismos? no, no, no ¿quién conoce NEST? NEST NEST es un termostato que ayuda a gestionar la calefacción en tu casa ¿vale? NEST lo creó una empresa que lo compró Google hace dos semanas por 3,4 billones de euros y solo hace un termostato no hace nada más pero dentro de que es un termostato es bastante inteligente porque coge mide coge datos tiene sensor de temperatura y sabe qué temperatura hay en todo momento en la estancia pero no solo eso sabe si estás en casa o no y dependiendo de si estás o no va tomando decisiones y esa información la coge todos los días todos los días va sabiendo cuándo llegas a casa cuándo te vas si hay una persona o más y sobre y entonces hace muy bien lo de medir eso ya lo hace bien este bien pero luego coge esos datos y acumula muchos datos y es capaz de acumular muchos datos de todos los días sobre temperatura y la temperatura y la temperatura y la temperatura y cuarto y cuarto y 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 Gracias. Gracias. InstaCube, a mí este me encanta, pero tampoco cumple las cuatro variables. ¿Sabéis de qué va InstaCube? InstaCube lo que hace es que puedes ver aquí en tu casa, en un portarretratos, las fotos de Instagram, las tuyas y las de tus amigos en el salón, al lado de la tele. Está muy chulo porque se actualiza solo, si añades amigos añades sus fotos, está conectado por internet, hace bastantes cosas, pero no mide nada, ni recoge datos y apenas puedes actuar en él. Pero es un producto conectado, es internet de las cosas como los demás ejemplos que hemos visto, pero no aprovecha al máximo. Este es mi favorito. Este lo uso todos los días. ¿Sabéis lo que es? No tenéis ni idea de lo que es. Es que se ve muy mal, se ve muy mal. Es un altavoz, es un speaker, es un speaker inalámbrico, se conecta por bluetooth a tu móvil y se conecta por wifi a internet, de tal manera que lleva un firmware, entonces como es un altavoz te habla. Cuando se le acaba la batería, te avisa con voz de una persona. Cuando tiene distintos menús y entonces puedes actualizar las voces que salen en el altavoz, puedes ir actualizando como actualizarías el smartphone. Es bastante chulo, pero es bastante limitado. Al final es un altavoz, pero bueno, le han sacado mucho partido a lo del altavoz. Este lo recomiendo, yo este me lo compré. De los que habéis visto, este me lo he comprado. Y por último, el último ejemplo que os pongo, este es para llevar encima, esto es un wearable, esto es un tracking de deporte, para llevar encima. Lo llevas en el bolsillo, lo llevas como una pulsera y hace tracking de cuando vas a correr, de cuando vas a andar, de cómo duermes. Tiene en cuenta toda tu actividad física. También es un producto conectado, se conecta por bluetooth con tu mobile phone para tener toda la información. Y tiene sensores, tiene un acelerómetro, tiene distintos mecanismos para obtener información y poder comunicarte con el móvil. Este está muy bien, porque además sabes al final del día cuánto has andado, cuánto has corrido, está bastante bien. Sigue sin cumplir las cuatro variables, pero es bastante inteligente. Esto que habéis visto aquí, seguramente es un conjunto de los productos más destacables que hay de internet de las cosas en el mercado mundial. No hay mucho más. Fijaros la de cosas que podemos hacer, si esto es lo único que hay. Habéis dicho que trabajáis en proyectos de hardware. Sabréis la de posibilidades que tiene la tecnología para construir cosas más interesantes todavía. Esto es lo que quiero contaros hoy. Gracias. 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 Hoy os haremos una demo de cómo funciona Thinking Things. Vais a ver cómo esto es una solución plug and play que se conecta enseguida en cualquier sitio del mundo. Espera un momento. ¿Te avisa un pelín pronto? Dame dos minutos. Es para que te vayas preparando. Nosotros empezamos a trabajar en productos como los que hemos visto aquí hicimos una botella inteligente, era una botella de vino que podías saber dónde estaba en todo momento. Para las grandes bodegas servía para hacer el tracking de dónde estaba el vino de determinado año y todas esas cosas. Hicimos una lámpara que te avisaba cuando te llegaba un tuit. Hicimos cosas muy concretas para problemas muy concretos. Y nos dimos cuenta de que no éramos muy buenos creando cosas. Los elementos siempre estaban ahí. Y entonces decidimos crear algo que resolviera estos problemas generales y para que cualquiera pudiera coger este hardware y sobre él construir cosas. Y así llegamos a Thinking Things. Ahora lo veréis, pero Thinking Things son unos módulos, son como piezas de Lego. ¿Sabéis lo que es el Lego? Lego, las piezas de Lego de los niños. Funciona igual, son piezas que se encajan, cada una tiene una función, una es la batería, otra es la conexión Wi-Fi, la otra es un sensor de temperatura o de presencia para seguridad. Y son módulos de este tamaño, ahora lo veréis. Esto que veis aquí, pues ese es el de comunicaciones, ya sea Wi-Fi o por 2G. Y todo lo que miden, todo lo que miden, porque estos, nosotros sí cumplimos las cuatro variables, porque mide, mide luz, mide temperatura, mide humedad, mide presencia y mide movimiento. Pero luego, además, se convierte en datos y lo puedes gestionar a través de la web, puedes ver la información, puedes ver los datos, esto lo vais a ver ahora. Podéis ver datos de lo que está ocurriendo. Pero no solo eso, sino que además se puede actuar. Una vez tengo datos a través de la web, creo reglas. Se me ha quedado pensando. Puedes crear reglas sobre lo que está ocurriendo y puedes hacer que reaccione en función de lo que ha ocurrido, pueda llevar a cabo una acción determinada. Ahora lo veremos. Es tan fácil como se ve aquí en el vídeo. ¿Veis el vídeo? ¿Se ve bien? Como veis, son piezas de Lego y ya está encendido. Ya está, no necesitas nada más, ni cable, ni conexión. Ahora está activado. Le añades otro módulo, esto es un sensor, le añades un sensor. El de motion, el de presencia, lo pones al lado de la nevera y cada vez que pasa alguien lo detecta. Y dice que alguien ha pasado delante de la nevera. Y con las reglas, my rules, le dices que te mande un tuit cuando alguien pasa delante de la nevera. Eso era el sensor de presencia. Este es el de temperatura. Cuando la temperatura alcanza un nivel, arranca el ventilador. Todo esto pensad en la de cosas que podéis hacer en casa con esto. Esto es plug and play. Y a partir de aquí, tú desarrollas lo que quieras encima. Esto es un vídeo. Ahora lo vamos a ver de verdad. ¿Cuántos de vosotros sois desarrolladores de software o de hardware? De los que hay aquí, programadores. ¿Sois desarrolladores de apps o de web o de hardware? Hardware, hardware, web. Esto, haremos esta tarde un workshop, más tarde, donde hablaremos de la API, de la API, para conectarse al hardware y poder programar sobre el hardware. Y establecer reglas y hacer las aplicaciones que os inventéis. Hay tres módulos, hay más, pero inicialmente hay tres módulos. Uno es de tracking, de tracking de cualquier cosa. Podrías llevarlo en el bolsillo y hace tracking. Otro es de ambiente, que es humedad, luz y temperatura en uno. Y hay un tercero que es de presencia, para seguridad o lo de la nevera. ¿No? Cuando pasa alguien lo detecta. Entonces, vais a poder practicar y crear soluciones a través de la API para estos módulos en la sesión de esta tarde. Muy bien. Hola. Bueno, soy Javier Zorzano. O mi nombre es Javier Zorzano. Voy a hablar en un portuñol más español que portugués. Esto es Thinking Things. Esto es todo lo que te han hablado primero. Pero es la nuestra propuesta para facilitar al máximo el desenvolvimiento de las cosas. Que si vosotros tienen una idea, puedan poner esa idea en la práctica inmediatamente. No tienen que comprar hardware, no tienen que emplear sustancias perigosas, no tienen que soldar, no tienen que hacer ninguna cosa de electrónica. Si vosotros tienen conocimientos de programación en cualquier lenguaje, también, como esto da para hacer. Como vosotros ven, son unos módulos, pequeños, simples. Aquí tenemos, por ejemplo, el módulo de batería, el módulo de transmisores y el módulo de temperatura. Tenemos asociada una web. ¿Qué es esta que vemos aquí? Si vamos a una web y todo lo da, ¿cierto? Podemos hallar los objetos que vosotros están gerenciando. Puede ver dónde están localizados los datos que están ofreciendo. Ítem, aquí tenemos la información que está siendo retransmitida por este objeto. Tenemos una gráfica, como los últimos dados, por ejemplo. Y después tenemos aquí una representación de esos mismos datos e incluso la localización. Pero pueden hablar, esto es difícil de montar, voy a tener que hacer muchas cosas. No es así. Voy a mostrar para vosotros cómo es que ven los módulos en la caja y cómo da para montar, cómo es muy fácil y fácil montar los módulos. Este es el thinking things en la caja. Así que, vosotros necesitas dos manos. Dos manos. Está bien. ¿Puedo pegar los módulos? Está bien, está bien así. Fique tranquilo. Voy a pegar ahora, este es el módulo de batería. Vemos así en la caja. Pega entonces el módulo de comunicaciones. Y ahora voy a pegar un sensor. Imagino, estoy en mi habitación, no sé si mi colega va a entrar cuando no quiero que él venga en la habitación, porque estoy como una noiva. ¿Puedo poner el sensor? ¿Puedo poner el sensor? Y paso. Ahora, ahora tengo que cadastrar esto para hablar que es mío. Esto es también muy simple. Un segundo, porque el cabo de Cernetti no quer trabajar hoy. Ah, ahora sí. ¿Puedo poner el sensor? No. Espera, esto está... Está cargando. Sí, pero está fatal. Mira ahí, mira. Está enfocado. Joder. Voy para el Dashboard y adiciono, primero inserto una chave que tengo aquí que ven en la caixa, para no perderse de copiar, y adiciono objeto que aparece aquí. Ahora voy por el objeto y ya está, ustedes ya viven, yo prendí cuando estaba, tengo prendido justo ahora, cuando tengo conectado todo, y ya está conectado, aparece medio desenfocado porque está llegando la información, y ya tenemos incluso la localización, que si todo da cierto... ¡Eh! Vosé puede tener reglas, reglas, reglas simples, muy sencillas. Por ejemplo, tengo ahí una que es que si la luminosidad cae por baixo de 20 lumens, tengo de enviar para mí un SMS. ¿Vos? ¿Y ahora qué acontece? Yo activo la regla porque está... Aguardo la... y tengo enviado para mí, y tengo aquí un SMS, ¿es verdad? ¿es verdad? que ven de España, que ven de España para aquí un SMS, que es que la luminosidad cae por baixo de 20 lumens. Entonces, hacer una regla es muy simple, basta con vosé, me enxer aquí, ¿está? Es simplemente para un número de teléfono o un e-mail o puede adicionar más lleitos de comunicación. Ainda más, podemos por un módulo distinto, vamos a trocar y por un módulo de expresión. Voy a mudar el tiempo de que fresco, ¿está cierto? Ahora lo prendo de nuevo, da para por en que en tema hay siempre en las demostrações, y estoy más tranquilo, ¿está? Entonces, lo que vamos a adicionar ahora es un módulo donde vosé puede mudar el cor que transmite... Tengo una luz aquí y da para mudar el cor de ella, prender la luz, apagar la luz, incluso da para hacer algunos sonidos, ¿está? Así vosé puede transmitir información, porque lo que es más importante aquí es que es más importante. Lo que es más importante es que todo lo que está en la web es disponible en una API. Un desenvolvedor puede hacer un código muy simple, después la gente va a mostrar cómo es este código, voy a invitar a vosé a mezclar con los módulos para hacer desenvolvimientos con Melis en segundos, ¿está? Vamos a hacer demostrações prácticas e incluso un pequeño jogo, un concurso con premio para la mejor idea. Entonces, si esto ya está caminando, ¿ainda no? Acho que esqueci de prender. Bien, entonces todo lo que vosé puede hacer aquí da para hacer con esa API. Entonces, vamos, ¿ah? Si vosés ven, apareció ya el nuevo módulo, el módulo RGB para cambiar de color. Podemos seleccionar un nuevo core. Y, entonces, en ese caso, cuando él le refresca, porque él está comunicándose con una cierta periodicidad, va a mudar el core. Vosé ya vio, verde en este caso, ¿está? Verde brasileiro, ¿está? Entonces, estas son las capacidades que ten. Vosé puede pegar información y mostrar información en la. Vosé puede activar información, incluso vosé puede por regras. Vosé puede enviar una mensaje, actuar en Facebook. Vosé puede incluso también actuar en Twitter y también interactuar entre módulos. Si algo pasa en un módulo, quiero hacer algo en el otro. Esto es nada. Esto es nada. Esto es nada. La verdadera potencia de Thinking Things ven cuando vosé se emplean a API. Esto es solo para mostrar que funciona. Solo para, ya, ok. Yo gasté un poco de verba, muy poco, y esto funciona. Funciona en la red de móvil. No tengo ninguna preocupación con el Wi-Fi. Vosé vio que aquí el Wi-Fi es maluco. Dio para conectar. Porque todo como aquí de móvil. Conecta en cualquier lugar. Vosé vay ahora para Nuevos Aires, Buenos Aires, va a funcionar la misma cosa. Ahora, a verdadera potencia ven cuando vosés desenvuelven una solución como Eli. Vosés pueden poner cualquier lógica y todas esas asoes disponibles en la web y están disponibles en la API. Esto es que, después, queremos mostrar para vosés. Puedo hacer un poco de publicidad de... Vale. Solamente voy a decir aquí. Vale. Voy a decir esto. Entonces, lo que ahora estamos buscando, que Allenti procure ahora sound desenvolvedores. Si vosés o amigo de vosé, que es un desenvolvedor y quiere ser rico haciendo negocio en Internet de las cosas, y recibir 3.2 billones de Google, tenemos que ir para la A, en la zona de Internet of Things de la Telefónica, y procurarnos, y hacer un entrenamiento muy simple como la API. Dura 5 o 10 minutos. Alén me dice, Oye, a 8 o 30, tenemos una presentación formal de la API, que va a pegar 30 minutos, porque tenemos que hablar un poco más, y hacer un poco más de show. Lo que queremos hacer es... Aquí hablamos de algunas horas para el worship, mas pueden ver cuando vosés queran. Allí estará o time de la Telefónica, los desenvolvedores, para ayudar a vosés. Y después, si vosés ten cualquier idea, podemos presentar esa idea, hasta quinta, hasta el jueves. Las mejores ideas, van a recibir una camiseta, que es muy buena, muy legal, como esta, más mejor. Y la mejor idea de todas, va a recibir un kit de Thinking Things, que es una cosa que a mitad de la Telefónica está procurando ainda. Entonces, vamos a ser los primeros privilegios... Como veis, lo que... de la Telefónica... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Gracias.